La escuela Arturo Alessandri Palma estuvo cerrada por un par de días debido a la denuncia de posibles roedores al interior. Sin embargo, la autoridad sanitaria ha estado presente el día de hoy, han estado las autoridades también, tanto del colegio como también del municipio, en presencia del organismo de salud y donde han dado de alta ya este colegio que está listo y dispuesto para reanudar sus clases. Es decir, el día viernes 21, las clases en la escuela Arturo Alessandri Palma retornan con absoluta normalidad. Nosotros conversamos también con las autoridades, con las personas que estuvieron presentes acá, para que nos cuenten en detalle lo que ha sucedido en estos días de trabajo. Bueno, yo atendí el requerimiento que lo enviaron del DAIME para venir a verificar las condiciones que se encuentran en la escuela por un problema que se vio afectado por roedores, aparentemente. La situación está controlada, hay una empresa de exterminio de ratas que controló la situación ya, en este momento está fumigando la escuela también para prevenir más. Y no se observa demostraciones ni presencia de roedores en el interior ni en el exterior del establecimiento. ¿Cuál es el procedimiento, los procesos que ustedes realizaron aquí para poder llegar a esta conclusión desde el día que se dio la alerta? Bueno, yo revisé todas las cebaderas y en ninguna hubo consumo, tanto en el exterior como en el interior. Entonces eso nos da la tranquilidad de que, mire, yo pienso que fue algún evento muy aislado que puede que haya aparecido un roedor por ahí y fue lo que pudo haber ocurrido. Pero no hay, no hay invasión ni plaga como para alarmar más a la población. Usted hoy día ha firmado un documento también con el director, con autoridades locales también. ¿Qué significa ese documento? ¿Qué importancia tiene? Bueno, ese documento la importancia que tiene es que da la facilidad o la resolución que las clases puedan empezar el día viernes como le hayan programado y sin ningún riesgo para la comunidad escolar. Perfecto. ¿Alguna recomendación puntual? Bueno, se dejaron recomendaciones internas de desmalezar cuando sea oportuno porque el crecimiento del pasto también ayuda a que lleguen roedores, que los atraigan o se rubarezcan en esos lugares. Y eliminar todos los tipos de basura que pueda haber por ahí que también es un atractivo para los roedores. Sí, tal como lo prometimos, nuestro proyecto de solución era estar listos el día viernes. Hoy día ya estamos listos, estamos certificados por higiene ambiental. Tenemos el uso de las escuelas el día jueves para el censo, por lo tanto el día viernes se reinician las clases. Quiero darle la tranquilidad a los profesores y a los apoderados que pasará a ser una de nuestras prioridades la fiscalización y las condiciones en las que se trabaje a partir de ahora en la escuela Arturo Alessandri. Hoy queremos hacer hincapié en todas las medidas de higiene y de resguardo para que los elementos que sean de interés de los roedores quedan fuera del colegio y que se haga un aseo profundo después de cada actividad y durante las actividades para que nunca más la historia. Y mientras dure, y espero que dure muy poco este colegio y podamos ya iniciar pronto la construcción después de solucionar las 19 observaciones que tenemos para solucionar en función de poder acceder a iniciar la construcción o la reconstrucción de este colegio. Sí, es segunda vez en el año, bueno nosotros igual como centro de padres, siempre digo detrás de nosotros no estamos solos, tenemos apoderados que están, que estábamos preocupados, pero gracias a Dios ya hoy podemos decir de que está limpio el colegio, colocaron venenos, fumigación y lo más importante es que eso se va a hacer una vez al mes. Que eso ya nos deja más tranquila porque nuestra escuela ya es viejita, ya cumplió su plazo, ya necesitamos que esto sea como prioridad nuestra escuela y vinimos a firmar ahora que ya vinieron a ver, así que todo está bien. ¿Se siente conforme con todo este proceso y la presencia de las autoridades, también de parte del municipio que han estado acá, el director también del establecimiento? Sí, estamos agradecidos también porque tuvimos a nuestro alcalde que estuvo la semana pasada acá, las autoridades ahora igual vinieron y sentimos que hemos sido bien acogidos, o sea que tuvimos respuestas, quizá hay cosas que se deberían haber hecho antes, pero bueno ahora ya no podemos decir, lo bueno es que ahora ya se están haciendo esas cosas, hay cosas que se limpiaron, se cortaron el pasto en nuestro colegio, y tratar de que nuestros apoderados ingresen los niños el viernes, que vengan tranquilos porque fuimos testigos con la presidenta, recorrimos parte del colegio, no hay, no se encontraron roedores, así que eso que ya se hizo un trabajo y como dije y vuelvo a recalcar lo más importante es que esto va a ser una vez al mes, que eso nos deja tranquilos como apoderados, como niños del colegio, así que bien. La primera cosa que me corresponde como director es acoger las inquietudes de los docentes, de los padres apoderados o los asistentes de la educación y buscar las instancias para que se den solución a los problemas, entonces una dificultad que se presentó fue la presencia de algunos ratones o de un ratón en la biblioteca, pasaron dos o tres días y hubo también una presencia, una de las asistentes de la educación, encontró rastros en el comedor de los profesores, entonces eso dio pie para que hacer un trabajo mucho más amplio, se convocó al alcalde, nos juntamos, se conversó y se hizo lo que corresponde en estos casos, es decir, clausurar la escuela, la primera cosa, hacer todo el aseo que la persona se contrató a una empresa del departamento de educación, la cual sistemáticamente va a venir una vez al mes, y hay que seguir acogiendo las indicaciones que hace la persona de salud ambiental, como son el aseo exterior, pasto y maleza, y también el aseo interior, hay que ser mucho más cuidadoso en ciertas situaciones para evitar cualquier situación, pero yo creo que la situación como la manifestó la persona de higiene ambiental, ha quedado superada y los alumnos volverían a clase este viernes, que creo que es una situación muy alentadora, porque se da tranquilidad a todo el personal de la escuela de que el colegio está seguro. Obvio, uno nunca podrá decir que está seguro en un 100%, porque una de las observaciones que él mismo hacía era que el colegio ya cumplió su vida útil, entonces, simplemente hay que pensar en una reposición a un corto plazo, y hay que hacer los esfuerzos correspondientes para juntarnos la municipalidad, el departamento de educación, y todas las personas del colegio para ver cómo va lo del tema de la reposición, pero lo que nos abocaba a la suspensión de las clases, creo que está superado, al menos lo que manifestaba la persona encargada de higiene ambiental, y tenemos que tener la tranquilidad de que sea hecho lo que corresponde. No, desde el departamento de educación existe siempre la disposición o la solicitud de presentar un calendario de clases, entonces, con el departamento de educación tendremos que ponernos de acuerdo, porque tenemos las vacaciones de invierno, que podrían ser, también tenemos el final de año, pero esas clases se deben hacer, es decir, si se perdieron 4 o 5 días o la hora que se hayan perdido, eso hay que reponerla, es decir, eso no está en discusión, nos corresponde ahora al colegio, junto con el departamento de educación, presentar un calendario que será a corto plazo y hoy salen los apoderados, en la reunión del padre apoderado, también los docentes para que estemos todos enterados, eso hay que hacerlo, es decir, porque si bien es cierto hubo un problema, pero no pueden pagar los niños una situación incómoda que surgió. Como tú bien dices, tuvimos una situación no tanto compleja, que desde el primer minuto en que nosotros nos enteramos como autoridades municipales y desde el alcalde hacia abajo, toda la disposición para resolverlo, se hizo un proceso de limpieza interior y exterior de la escuela, ese mismo día se retiraron desde acá dos camiones con escombro, basura, pasto, faltaba como se hizo una manito de gato en la escuela, que ese mismo día se hizo, al día siguiente, el día martes, se hizo el proceso, se inició el proceso de realización, que ya está finalizando el día de hoy para volver a las actividades con normalidad. Una de las cosas más importantes y para la tranquilidad también de los padres y apoderados de estos alumnos, es que las clases retornan el viernes 21 y sin embargo también la autoridad sanitaria también ha mencionado y ha sido muy enfático en decir que los niños pueden concurrir a este establecimiento con total normalidad. Efectivamente, ese día cuando se hizo la asamblea con la comunidad educativa, el compromiso que adoptó el alcalde fue que la escuela no volvía a funcionar en la medida que la autoridad sanitaria lo no autorizara. En esa lógica, el DAEM y el municipio hicieron las gestiones con el Departamento de Salud Ambiental para que el día de hoy vengan a recepcionar la escuela, vean los trabajos que se realizaron, como se mencionó anteriormente, o sea, no se encontró indicio alguno de algún roedor, no se encontró ningún cebo mordido. Como bien dijo la autoridad sanitaria, asumimos que puede haber sido una situación puntual que se da todos los años, pero en una semana donde estuvo vacía la escuela no se encontró muestras de ningún tipo de ratón ni roedor. Bueno, primero que todo, como bien dijo el don César Beltrán de Salud, llamar a la calma a los padres. Nadie quiere una situación como esta con sus niños. Los niños es el tesoro más preciado que tenemos y tenemos que cuidarlos. Y por otro lado, como tú bien dices, Ricardo, o sea, mesura. Mesura. Si bien es una situación complicada, yo no, como administrador municipal, y menos en representación del alcalde, voy a valorar o evaluar las acciones de terceras personas que pudieron haber tomado este tema de otro punto de vista. Lo importante y rescatable de esto es que, ante el llamado de la comunidad educativa de la escuela Arturo Alessandri, de los profesores, de los apoderados, el alcalde, el municipio y su equipo técnico estuvo acá, nos presentamos, buscamos las alternativas de solución y hoy día podemos decir, como bien dijo don César Beltrán, la situación está controlada, la escuela está autorizada para funcionar. Con toda calma invitamos a los padres apoderados que se acerquen, que traigan a sus niños el día viernes, porque la situación ya está bajo control. Ese día, el día lunes, nosotros informamos a la comunidad educativa que el proceso de desretización va a ser un proceso mensual, y no una vez o dos veces al año. De hecho, el proceso de licitación ya quedó adjudicado, por eso es que Plagavet estuvo el día martes trabajando acá y todos los meses vamos a tener un proceso de desretización. De la misma manera, y acudiendo a la solicitud que nos hace el Servicio de Salud, vamos a tratar de que una vez al mes, al menos, se venga a cortar el pasto y se venga a limpiar el sector exterior de la escuela, porque es súper importante, o sea, en la medida que haya limpieza, que haya orden, tanto al interior como al exterior de la escuela, no debiéramos tener presencia de ratones.